Aguante, estamos de vuelta. Hay mucha gente que muere de la envidia, porque no tienen una conexión con Alexandra Haku. ¿Cómo? Pensaste que hablaba de otra gente. No, mi vida. Haku, Haku. Pero cuéntenme qué es lo que pasa con mi amiga, mi amiga y mi hermana, Alexandra. El susodicho, el tal Jordi. ¿Cómo? Comenta a través de un live que hizo en Instagram acerca de Alexandra. ¿Y quién es enamorado? ¿Qué es suya? No, dice que es su fan número de uno. Ah, claro. A cara, lo del MVP que puso en su título. Ah, ok, ok. Sí. Y yo digo que no, porque, o sea, yo quiero ver eso. Yo quiero verlo para emitir un juicio. Porque luego tengo datos. Cositas. Dino si te gusta Alexandra, si no, para soltarte. ¿Cómo es? Claro que me gusta Alexandra. ¿A quién no le va a gustar a Alexandra? Dime tú a mí. ¿A quién no le va a gustar esa mujer? Yo soy su número número uno fan. Soy yo. Ahora, MVP se usa acá en Estados Unidos como, eso significa most valuable player. Que la mejor, eso es lo que significa la mejor. Oye, me están achacando con esa cosa que es de Alexandra. No es de Alexandra. Yo ni sabía quién era Alexandra en ese tiempo. Yo ni sabía quién era. Eso lo puse yo hace tiempo. Y para decirte la verdad, me viene a enterar por ustedes que eso estaba ahí porque yo no leo nada. Dios mío, ¿qué es lo que te ha pasado? Pero, ¿y por qué le están pegando a Alexandra? Ahora, venga ya. Hombres un poco... Alexandra que es inusible. Un poco sensible. Un poco delicados. Un poco alemanes. Espérate una cosa, yo estoy perdida. ¿Están diciendo que Alexandra es mujer de hace muchachos? No, pero te lo están como locos, la vida está como en droga. Siempre. Yo me como en droga. Ahora, porque se ve como. Alexandra, wow, vamos. Alexandra, tengo para ti una recomendación. Sí, sí. Me voy a recomendar, jacu, jacu. Alessandra, jacu, jacu. Alessandra, sal corriendo. Esos fans enamorados así, matan. Mira a Selena, la saldiva. Pero mi vida, ¿y ese niño a quién diablo va a enamorar si es más hembra que yo? ¿Usted no le mira pollina a ese hombre? Detoniza, ya va. Voy a defender a los hombres metrosexuales. Metrosexuales. Flexibles. Recuerda que Enrique dijo, mira, es tan rica que no miente. El muchacho es multimillonario. Tiene una crianza rica de cuna. Son, son fitnos. ¿Cómo? Uno no sabe eso porque uno es chopo desde que nació. Significa que el que no, el que no tiene dinero, no va a la cafra. No, el que nace en cuna de oro. Espérate. Tiene animales, tiene finuras, tiene distingancias. Yo no sé si es el dominicano nada más. Ah, pues yo soy pájaro. Pero el hombre hetero o hetero, ¿cómo que se dice? Hetero. Hetero, es lo mismo. Se nota en la forma de hablar. La vivididad. Claro que sí. Y a él se le nota que es bailarín. Que, 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 que. Que bailarín. Que es macho lista. Que es macho lista. Que es macho lista. Se dio mi propósito. Pero. Que hoy se celebra el día del orgullo que es. Ay, no, señores. Pero no me sorprendería, mi amor, porque según vejo Mozart, Mozart es medio como delicado. No, no, Mozart es medio como delicado. Como tú fuiste el que echó, ¿verdad? Esa bola a rodar. Esa bola de nieve. ¿Qué te parece, papá? Yo no sé si tú has visto este video. Preparaste eso también, Enrique. Una cosa, Enrique, tú lo conoces personal. No, mira. Sí. Yo, claro que he visto. Muchachos, miren, claro que he visto los videos. He visto los videos de Joey. Hablen uno por uno porque aquí escucho con cierta delay. Ahora, les voy a decir algo. Claro que he visto los videos de Joey hablando de Alexandra. Pero también me van a mandar fotos de Alexandra y Joey en el apartamento. O sea, también tenemos fotografía. Perdón que estoy disfrutando de un trago aquí en La Cava, en Londres, Massachusetts. También les quería decir que hoy, casualmente, Alexandra, vuela en el mismo avión con Joey a ver a Bad Bunny en la ciudad de Nueva York. El hecho de que él pueda botar plumas o que se vea cierto amaneramiento en él no quiere decir que es homosexual, que sea pájaro, como le decimos en República Dominicana. Miren a Raulín, que está casado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le quiero decir con esto? Quieren distorsionar la información. Alexandra está contenta con él. Él está contento con ella. Él tuvo una novia, ¿verdad? Por muchos años, una mujer refinada. Me parece un poco extraño que se haya fijado en Alexandra. Una mujer refinada, delgada, natural. Pero bueno, se sorprendió con Alexandra por todo este bochiche del divorcio, como dije la semana pasada. Y efectivamente, están teniendo una relación. Se están conociendo ahí. Yo quiero hacerte una pregunta, Enrique. Yo quiero hacerte una pregunta, Enrique. Yo quiero hacerte una pregunta, Enrique. Un boquero, un topo point. Espérate. Sí. Yo creo que es muy temprano para tú estar bebiendo romo. Son las cuatro. Esto es un cóctel que preparó aquí la chica, la bartender de la cava. Que se esté muriendo de la envidia en el estudio es otra cosa. Aquí sí podemos probar un cóctel. Yelida empezó a beber ayer y todavía no ha parado, porque ese bajo estílico lo siento. Yo no tomo alcohol. Cantemos el tema, muchachos, por favor. El anillo está haciendo estrago en ti. Enrique, oye esto porque aquí, según vi una publicación en el listing diario, le están pegando a Zuna a Alexandra. ¿También? Sí. Ay, Dios, pero a Alexandra la que me agota. Sí. Le gustó. Recuerden, la soltera más codiciada. Una de ellas, mi linda, porque ahora está todo el mundo soltero en este país. Soy el soltero. Sandra Navila. Esto es, Jordina. Atención todos los pájaros del país. Cáiganle atrás a esa mujer. Miren, y aparte de pegarle, ¿verdad? Ozuna a Alexandra. Hombre casado. También le están pegando. Pon la siguiente foto, por favor. También. El casado, sí. No, porque este es un descargo. La de Ozuna, bueno, es probable, porque Ozuna vive lejos. Claro, amor. Esa es una película. Esa es una película, correcto. Pero, ¿y a quién más le están pegando? Verán. No, mi vida, eso es Alexandra con una amiga. Es el chofer. Nuestro amigo, ¿verdad? Le hizo una entrevista, pero la Tora dijo, no, se lo están mangando. Mentira. Y Tora, no, mi amor, son los muchachas. Mi vida, pero si le están pegando el pájaro de Miami a Alexandra, le puede pegar a la Richard también. Exactamente. Porque son igualitas las dos, de hembra. Vuela, vuela. Capito, está ni respetuosa. Ella dijo la verdad. No, pero son hembra las dos. Si tú te hablaras de comer y comer mucho pizca polla. Pizca polla. Ah, tú sabes que yo me estoy comiendo pizca polla. Bueno, señor, era más mucho y parió la abuela. Ahorita dice que José Ángel también está con Alexandra. Ahorita dice que José Ángel también está con Alexandra.